Hoy vamos a hacer un pequeño tarot interactivo y es que hace tiempo grabé algunas lecturas con los nombres de algunas gemas, grabé 10 lecturas y bueno pues estas podían seleccionar una de las lecturas por la gema y ya pues iba a contestarles alguna pregunta que tuvieran. Esto se hacía como consultas personales, yo les enviaba la grabación y bueno pues se utilizaron 5 de esas lecturas que grabé en esa ocasión y como me sobraron otras 5, pues ya nadie las solicitó. Ahorita se las quiero ofrecer por este medio, esto ya va a ser este totalmente gratuito pero lo voy a subir a YouTube para que ustedes puedan elegir cuál piedra es la que les late más. Es una gema, un metal, una piedra y piensen en una pregunta que quisieran pues que las cartas les ayudaran a contestar o simplemente si no tienen ninguna pregunta pues algún mensaje que quisieran escuchar, que vibre conforme pues a este momento. Entonces me parece que las lecturas, ahorita les voy a decir cuáles son. Y entonces las lecturas a elegir son bronce, plata, rubí, amatista y obsidiana. Entonces ustedes elijan con la cual pues piensan que más entran en resonancia, ya sea les digo algún mensaje que necesiten escuchar en estos momentos o alguna pregunta que quieran hacer. Y yo les voy a dejar en la cajita de las descripciones el momento en el cual empieza cada una de ellas para que ustedes puedan ver. Y bueno, también otro método que pueden hacer es recorrer precisamente pues en la barra de tiempo de la eslata y pues ya esa es la lectura que les va a salir, ¿no? Bueno, recuerden, bronce, plata, rubí, amatista y obsidiana, que son las cinco que nos quedaron. Entonces por eso estoy subiendo aquí en público para YouTube porque las otras pues ya fueron privadas. Como ya fueron elegidas, esas ya se quedaron de forma privada. Pero estas, bueno, pues son para ustedes y pues ya me contarán si les ha funcionado el asunto. Nos vemos y bueno, pues más bien no nos vemos. A continuación voy a subir cada una de las lecturas. Hasta luego. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver cuál es la lectura correspondiente a la gema rubí, que es la que has elegido para esta lectura. Es la que debe tener alguna correspondencia contigo. Estas lecturas las estoy preparando previamente, pero van a tener esta correspondencia al haber tú elegido esta gema que la caracteriza. El rubí significa que estás llena o lleno de vida. Es una piedrita roja que implica muchas ganas de vivir, de gozar la vida. Si estás experimentando un periodo difícil, también te va a llenar de energía el rubí. Te recomiendo que uses el color rojo o si no quieres usar el rojo, también puedes usar naranja o rosa. Y esto también te va a llenar de energía. Vamos a ver entonces qué es lo que te dicen las cartas. En principio también eres una persona amorosa, cariñosa, que le gusta expresar sus afectos. Ahora vamos a lo que te dicen las cartas. Tenemos el nueve de bastos, es decir, que te has estado esforzando por un camino, trabajando mucho por ello y ya casi lo logras. Yo no sé qué es lo que habrás preguntado, cuál será tu situación, pero aquí nos dice que estás en este camino. Vamos a complementarlo con las otras dos cartas. Te salen más bastos, si es la reina de bastos. Entonces, si aquí ya casi lo logras, en esta otra te dice lo lograste. Vas a obtener algo con muy buen resultado, que tenemos aquí la reina de bastos. Y posteriormente tenemos la carroza. Esta, como vemos, pues sí está de cabeza. Entonces, quizás es una advertencia a que, mira, la vida es así. Está llena de triunfos, también un poco de reveses. Pero no por ello te vayas a desanimar, porque tienes tú en tus manos el poder co-creador con el universo. Y mira, aquí también tiene este color rojo, que simboliza también, se conecta con el rubí, que es el que escogiste para esta lectura. Entonces, puedes crear siempre nuevas cosas, aunque hay veces que no siempre vamos a ganar. Podemos tener también reveses, o incluso algunas derrotas aquí con la carroza. Y hay momentos también de espera, que te dicen paciencia. Pero si no es por este camino, de nuevo tú tienes ese poder de volver a construir. Entonces, elige con sabiduría. No te lamentes por las cosas que salgan mal, porque tú tienes, como te comentaba mucho poder, co-creador. Entonces, deja atrás en aquello que, pues, no haya funcionado los caminos. Y tú sigue adelante. Tienes mucha sabiduría. Tienes este poder creativo. Pon el rubí. Y usa el color rojo, ya sea en tu ropa, en accesorios o en bebidas. Eso te va a ayudar también a animarte. Que no te quedes en lo perdido, sino lo que tú puedes construir. Sería el mensaje que te dicen las cartas. Gracias por haber escogido esta lectura referente al rubín. Y hasta luego. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la lectura que corresponde al bronce. Si tú elegiste esta lectura con bronce, vamos a ver qué consejo te dan las cartas. Para empezar, bueno, pues, el hecho de que hayas escogido el bronce, quiere decir que tienes una fuerza, una resistencia, que aparentemente, bueno, a veces no se ve mucho, pero de que la tienes, pues, ahí está. Y eres capaz de resistir muchas cosas. Y vamos a ver qué consejo te dan las cartas en esta ocasión. Tenemos el dos de espadas. Miren, está aquí, pues, alguien con los ojos vendados, teniendo que tomar una decisión a ciegas. Entonces, yo no sé lo que habrás preguntado o cuál será tu situación en este momento. El hecho es que, bueno, pues, esta tirada es para que te den un pequeño consejo las cartas, de tres cartas, que son las que tiramos en esta ocasión, para lo que elegiste, esta vez que es el bronce. Y mira, pues, sale aquí espadas, de hecho, ¿no? Hay espadas de bronce también. Entonces, es una prueba de fortaleza. Es una prueba también, quizá, como de fe, de confianza. Pero lo que sí se puede ver actualmente es que hay algo que tienes que decidir próximamente y para lo cual tienes que también reunir un poquito más de información, porque ahorita, pues, se ve con los ojos vendados, ¿no? Entonces, es por eso que quizá todavía no decides. O también aprender a confiar en la intuición. Vamos a ver cuál es la siguiente. Y, bueno, ya se van a ir complementando. Parece ser que esto lo vas a resolver de manera favorable, porque después viene la reina de copas. Entonces, después de un periodo de dudas, de indecisiones, tal parece que tomas de la copa de la sabiduría y entonces ya vas adquiriendo experiencia. Quizá vas creciendo, vas madurando, y entonces ya es algo muy diferente. Vamos a ver con cuál termina tu consejo de lectura. El dos de bastos de cabeza. Mira, es otra decisión. Y aquí lo que te dice es que realmente, aunque tú quisieras tener las dos opciones, porque aquí también fueron dos de espadas y termina con dos de bastos, pues, es preferible que te decidas solo por una, porque mantener las dos puede ser muy pesado y muy desgastante. Entonces, tienes que decidir y tomar de esa copa de la sabiduría y ver qué es lo que te requiere en estos momentos de la vida. Escoge una y ve con calma. Tal vez en un futuro puedas encontrarte con la otra opción que querías o una más diferente. Entonces, espero que salgas de esta situación de indecisiones y de posible dolor y que, de hecho, bueno, pues, aquí se nota que sí lo vas a hacer. Vas a sentirte mucho mejor, pero sí deberás de reducir un poco tus actividades. Entonces, esta es la lectura correspondiente al metal del bronce. Si has elegido esto, pues, espero que puedas aplicarlo al momento que estés viviendo ahorita en tu vida o como posible respuesta a algún problema o situación. Gracias por escoger esta lectura y hasta luego. Tenemos esta carta. Bueno, en realidad son tres. Para esta lectura correspondiente a la obsidiana, que es la que has elegido como consejo en general o alguna pregunta, alguna situación que tú estés viviendo en este momento, como comentaba en donde anuncié estas lecturas, pues, son tres cartas que te van a dar un consejo en general para esto que tú estés pensando, que estés preguntando. Pero también la gema que hayas elegido, en este caso la obsidiana, pues, va a tener un significado especial. Si tú elegiste esta gema, quiere decir que eres una persona muy especial, porque la obsidiana es una piedra que no es tan común, vaya, que las personas, pues, la elijan como algo para llevar consigo, como un ornato. Es una piedra oscura, tiene que ver con esta tipoca, este que salgo al negro, o este espejo interior. Entonces, con un autoconocimiento interno, fíjate, es algo muy interesante. La obsidiana hace que te conozcas más a ti misma o a ti mismo. Es un camino que va hacia adentro, y no hacia afuera, y quiere decir que tampoco te importa tanto lo que los demás piensen de ti, que eres sincero o sincera, que tienes algunos dotes esotéricos, y tiene que ver con este conocimiento interior y muy original. No todas las personas elijen la obsidiana. Ya que esta va a ser tu lectura, porque tú elegiste conectarte con esta gema, vamos a ver qué es el mensaje de las cartas. Tenemos primero aquí el paje de copas. Es una invitación relacionada con lo emocional. Una persona joven que empieza a realizarse en su vida. Puede ser quizá un pariente más joven que tú, un hijo, una hija, un sobrino, una sobrina. O si tú eres también muy joven, pues también te podría representar. Puede ser también alguien de signo agua, ya sea piscis, cáncer o escorpión. Pues algo que está presente en sus nuevos inicios en tu vida. O una invitación. Vamos a complementar con las otras cartas para ver qué sentido toma esta lectura. Tenemos el emperador de cabeza. Quizá aquí ya empieza como a relacionarse el sentido de esta lectura. Y es que probablemente pues esta juventud va a contrastar pues con la edad del emperador, ¿verdad? Y que el emperador probablemente ya se haya estancado en cómo hacer las cosas. Por eso está de cabeza. Ya no sabe qué hacer. Quizá ha tomado un camino tradicional, pero hay nuevas situaciones que ya le exigen otro tipo de respuestas, otro tipo de acciones. Y quizá una persona joven o una perspectiva nueva pueda ayudar en este asunto y pueda ser refrescante. Por eso aquí tiene esta copa con este pececito y decir, bueno, pues hay soluciones diferentes. No siempre tiene que ser lo tradicional a lo que estamos acostumbrados o acostumbradas. Vamos quizá a aplicar nuevos caminos y nuevas ideas. Y en eso las personas jóvenes te pueden ayudar. O tú misma o tú mismo al considerar este tipo de ideas. Y mira lo que vas a obtener después. No sé por lo que ya has preguntado o cuál será tu situación, pero vas a tener un camino que te va a convenir muchísimo. Y que de hecho pues va a estar lleno incluso de recompensas materiales. Tenemos aquí a las de pentáculos. Entonces pues esto conviene mucho. Solamente es cuestión de que pues sí, dejes atrás ciertas ideas que quizá ya para estos momentos pues no son tan convenientes, no funcionan tanto. Y te abras a nuevos caminos, a la intuición. Entonces considera que no siempre las cosas se hacen como siempre se hicieron. A veces hay que probar estas nuevas sendas, nuevas ideas. Y vas a ver que ahí vas a encontrar oro. Vas a encontrar un camino nuevo, una recompensa que te va a convenir muchísimo. Entonces, tú eres capaz de esto porque ya al haber elegido la obsidiana, pues vienen estos cambios, este cambio de perspectiva. Déjate aconsejar por la intuición y por estos nuevos caminos. Espero que estés muy bien y muchas gracias por haber elegido esta lectura. Tenemos aquí la lectura correspondiente a plata. Si tú elegiste esta como consejo o como respuesta a alguna pregunta, bueno, pues vamos a ver qué te contestan las cartas. Entonces, ahorita, bueno, pues yo no sé qué es lo que tú preguntaste o qué situación estás pasando, pero el caso es que deben tener alguna correspondencia al haber elegido la plata. Quiere decir que eres una persona muy valiosa, pero que tampoco te gusta estar ostentando todo el tiempo, ¿no? Al mismo tiempo de que eres valiosa, también eres discreta. Y se te ocurren muchas cosas. La plata puede ser utilizada para muchas, muchas cosas. Entonces, en tu caso, también tienes esa creatividad que se puede aplicar en varios ámbitos. No solamente la plata se usa en el ornato, sino también incluso en aplicaciones científicas, en telecomunicaciones, en monedas. Entonces, toma en cuenta eso, tu riqueza interior, por haber escogido esta lectura que corresponde a la plata. Y vamos a ver qué te quieren decir las cartas. Vamos a destapar. Mira, actualmente puede que esa creatividad se encuentre un tanto bloqueada, porque está el mago de cabeza. Y hay que hacer también aquí una advertencia. Esas cualidades que ahorita te dije, es importante que no las uses negativamente, que no las uses para el mal, que todos tus talentos los apliques de una manera positiva en favor tuyo y de los demás. Tenemos la segunda carta, que es el cuatro de copas. Tal vez aquí esté un poco la razón de por qué también esto salió de cabeza. Y es de que por el momento, bueno, pues te están ofreciendo algunas copas. Estabas en una situación de hastío. Esta persona se ve que está un tanto aburrida, un tanto ahisteada. Pero es bueno que haya salido de cabeza esta carta. ¿Por qué? Porque quiere decir que pronto va a haber un cambio. Este personaje cambia de actitud y acepta esta otra copa que le están ofreciendo. Y tiene más, de hecho, que ya la habían hartado. Pero esta que le están ofreciendo tal vez ya la acepte y cambie esta situación. Vamos a ver cuál sería la última. Tenemos el siete de espadas. Y no está de cabeza, está el derecho. Esto quiere decir que tienes que aprovechar estas cualidades. Quizá tengas que ser un poco una persona astuta. Quizá tomar también un poco esa ventaja. No con malevolencia, porque esta también te advierte que no hagas eso. Pero sí con astucia. Porque puede ser que en tu entorno también otras personas hagan lo mismo. Entonces, si es eso, pues tú tomar la delantera. Prevenirte. Tomar estas provisiones que lleva aquí, que son unas espadas. Y también cuidar muy bien tus bienes. Es otro consejo que te están dando las cartas. Entonces, protege los bienes. No seas tan confiada o confiado. Porque en ocasiones, pues, nos podemos llevar una sorpresa. Pero entonces, el mensaje de las cartas es que vas a salir de una situación de estancamiento, aprovechando una nueva oportunidad que te ofrece la vida. Depende de ti tomar esa actitud y aplicar estos talentos con astucia para que puedas manejarte en un mundo donde también los demás son astutos. Entonces, no sé cuál sea tu situación o cuál sea la pregunta que quieres saber con esto. Pero haber elegido la plata, pues, también quiere decir que eres una persona que puede tener maleabilidad en estas circunstancias. Se puede ir adaptando. Y, pues, espero que te vaya mucho mejor para que pronto tu creatividad vuelva a fluir y vuelvas a poder aplicar todos estos dones que tú tienes. Gracias. Tenemos esta lectura correspondiente a la amatista. Si tú elegiste esta gema para tu lectura, vamos a ver qué es lo que te van a aconsejar las cartas. En principio, bueno, pues, te puedo decir que al haber elegido esta gema de amatista, es una persona muy especial porque no todos eligen esta gema, no es tan común. Entonces, una persona con dones especiales. Quizá también tú eres un poco clarividente. Tienes una buena intuición y te gusta conectar con otros planos. Esto también es parte de lo que te da la intuición. Y vamos a ver qué es el mensaje que te van a dar las cartas. Mira, estás construyendo algo. No sabemos, bueno, pues, qué situación tendrás ahorita, por qué habrás preguntado, pues, algo. Eso no lo sabemos. Pero tenemos aquí esta carta que te dice que estás construyendo algo en estos momentos. Y no estás sola o solo en este camino. Aunque no lo creas, hay personas que observan y van a reconocer esos talentos. Lo que pasa es que por el momento, pues, también hay un poco de discreción. Esas personas no se ven tanto, pero sí que se dan cuenta de tu trabajo. Vamos a ver cuál es la siguiente carta para después complementar las tres. Mira, vas a tener algo muy bueno para celebrar un 10 de copas. Y principalmente en compañía de tus seres queridos, de tu familia, de tus hijos, si es que los tienes o de tu pareja, si es que la tienes. Mira, pues, probablemente sea un éxito que hayas obtenido con esta labor que estás haciendo, con tus talentos, con tu trabajo. Date la oportunidad de celebrar con tus seres queridos. Vamos, este camino. Y después también te vas a sentir más libre. Sí, ahorita se ve que estás trabajando muy duro. Pero posteriormente a la celebración también viene un periodo como de relajación, un periodo de descanso. Probablemente unas vacaciones no tan planeadas, sino más que nada espontáneas. Este es el loco que se va dejando llevar. Y también quiere decir que no te compliques tanto con la creatividad. O sea, las ideas van a fluir y van a venir a ti fácilmente si te relajas. El loco es alguien que pues sigue espontáneamente su camino. Entonces probablemente si te das esta pausa puedan llegar hacia ti nuevas ideas. Como te mencionaba esta carta, pues date la oportunidad de celebrar en compañía de tus seres queridos. Tus dones son muy valiosos. Van a tener recompensa. Lo que pasa es que ahorita pues apenas van empezando. Por eso llevas tres. Pero como te digo, otras personas lo van a reconocer. Vas a celebrar. Y posteriormente vas a tomar un nuevo camino. Quizá un poco más sencillo, más fluido. Date la oportunidad de eso, de experimentar con nuevas ideas. Aunque al principio como esta carta te parezcan un poco locas. Pero probablemente pues si vayan a funcionar. Y esto es lo que te dirían las cartas correspondientes a la gema de la amatista. Espero que te hayan dado alguna respuesta en tu situación, en tu problema o en lo que hayas preguntado. O simplemente un consejo al haber solicitado esta lectura. Muchas gracias y que te vaya muy muy bien.